Alto, escúchame, no sigas caminando más, hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí. Tienes que saber que un día yo acepté al Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. La alegría es ser un testigo de Dios, es seguirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que esto no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Dios te quiere a ti, eres importante para Él, tienes que aceptarle y ahora mismo por la fe. Aunque tengas dudas, Él después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y síguele. Qué alegría es ser un testigo de Dios, es seguirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que esto no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más, aún más, mucho más. ¡Suscríbete al canal!